La nueva objetividad, que suena a banda New Wave de los 80s, pero lamentablemente no lo es, nace en los años 20, en Alemania, en la República de Weimar, para enfrentarse a otro movimiento que ya estaba instalado en la sociedad, el expresionismo. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Triana, esto es Triana en Berlín, y hoy te voy a contar la historia de la nueva objetividad. Die neue Sachlichkeit es un término que creó el historiador de arte alemán Gustav Friedrich Artlau, director de la Kunsthalle de Meinheim, en 1923, para referirse a esta nueva forma de representar la sociedad de ese momento y para rechazar la visión expresionista, del que ya hice un video que te dejo para que veas al final de este. El expresionismo fue un movimiento artístico que se instaló en Alemania que recién salía de la Primera Guerra Mundial, y en este estilo, los artistas expresaban sus sentimientos, ideas y pensar de manera libre, como lo sentían, en una explosión de formas y colores. Si bien trataban temas de la realidad alemana de la posguerra, lo hacían de forma exagerada o acentuando las formas y colores de lo que querían destacar y sobre todo se percibía un sentimiento, y era de bronca, ira o enojo por la realidad. Los temas que más destacaban eran la pobreza de la sociedad y los traumas de la posguerra. Pero ya para los años 20, un grupo de artistas se opone a esta percepción de la realidad y comienza a expresarse de una forma más objetiva y realista, alejándose de las emociones extremas y el subjetivismo del expresionismo. Las críticas al expresionismo no solo se dieron dentro de Alemania, de hecho una de las principales inspiraciones de la nueva objetividad fue el dadaísmo. El dadaísmo nació en Zürich, en el cabaret Voltaire, en Suiza, un país neutro en la guerra. Si bien los artistas de este movimiento coincidían y hasta se inspiraron en los sentimientos que generaba el expresionismo, no veían un impacto social real y hasta les parecía demasiado convencional. En 1918, el artista Dada Raúl Hausmann, que ayudó a instalar el movimiento Dada en Berlín, escribió un manifiesto donde critica al expresionismo, diciendo que es una explotación de los llamados ecos del alma, sugiriendo que manipula las emociones del espectador de manera artificial. En contraposición, el dadá busca explorar nuevas formas de expresión artística que sean más honestas, enfocadas en el espectador y no en la inmortalidad del artista. El escritor Bertolt Brecht, que fue otro crítico del expresionismo en la literatura y el teatro, básicamente dijo que el movimiento era demasiado superficial, hasta de moda, como si se tratara más de una tendencia que de una expresión real. Como te conté, Hartlau utilizó por primera vez el término en 1923 y lo hizo en una carta que envió a varios colegas contándoles sobre una exposición que estaba planeando. Luego escribió el artículo Introducción a la nueva objetividad, la pintura alemana desde el expresionismo, donde explicó, lo que estamos exhibiendo aquí se distingue por las características en sí mismas puramente externas de la objetividad con la que los artistas se expresan. En otras palabras, lo que se está mostrando en la exhibición se caracteriza por la forma en que los artistas representan la realidad de manera objetiva y fiel, sin adornos ni subjetividad, centrándose en la representación precisa y realista de los objetos y temas, sin influencia de opiniones personales o emociones del artista. Para Hartlau, además, el movimiento se dividía en un ala izquierda o innovadora, donde están los veristas, con base en Berlín, y un ala derecha o conservadora, donde encontramos a los clasicistas o realistas, con base en Múnich. Los veristas, según Hartlau, desgarran la forma objetiva del mundo de los hechos contemporáneos y representan la experiencia actual en su tiempo y temperatura febril. O sea, que estos artistas rompen con la representación tradicional de la realidad, capturando la atmósfera intensa y frenética del presente, mostrándola de forma cruda y directa. Los veristas eran más vehementes y enfatizaban lo feo o grotesco. Algunos representantes veristas fueron George Gross y Otto Dix. Los veristas desarrollaron la idea Dada de abandonar cualquier regla pictórica o lenguaje artístico, en lo que Raúl Haussmann llamó hiperrealismo satírico, como las obras gráficas y fotomontajes de John Hartfield. El uso del collage se volvió muy popular en estas obras para mezclar realidad y arte. Artistas como Gross, Dix, George Scholz y Rudolf Lichter pintaron escenas satíricas que a menudo representaban una locura detrás de lo que estaba sucediendo y retratando a los protagonistas como caricaturas. Otra forma de verismo era la de Christian Schad, que enfatizaba el realismo crudo y directo en su obra, representando la realidad contemporánea con una precisión y una atención meticulosa en los detalles. Se destacó por su enfoque clínico en la representación de la realidad y su exploración en temas sociales y psicológicos. Aunque sus obras pueden mostrar elementos de realismo o clasicismo, su estilo y enfoque artístico generalmente lo sitúan dentro del movimiento verista de la nueva objetividad, representando la realidad con ojo clínico. Según el crítico de arte Will & Schmid, las pinturas de Schad se caracterizan por una percepción artística tan aguda que parece cortar debajo de la piel. Por otro lado tenemos a Max Beckman, que sí se ubica entre los expresionistas, pero también para Hartlow es uno de los veristas más importantes de la nueva objetividad, debido a su enfoque realista y crítico de la representación de la realidad contemporánea, así como su exploración de temas sociales y políticos en su obra. Aunque Beckman nunca se asoció a ninguno de estos movimientos, podemos ver las influencias. Luego tenemos a los realistas o clasicistas que buscan más el objeto de habilidad atemporal para encarnar las leyes externas de la existencia en el ámbito artístico. ¿Qué quiere decir esto? Que buscan representar los aspectos fundamentales y duraderos de la realidad, en vez de lo transitorio o efímero de la existencia humana. Quieren capturar la esencia eterna en sus obras y para eso se enfocan en la técnica, la composición y la representación fiel de los sujetos, con el objetivo de trascender lo temporal y capturar lo esencial y por ende eterno. Esta ala del movimiento son los representantes del llamado retorno al orden, algunos de los clasicistas más influyentes fueron Georg Schrimp, Alexander Kanolt, Karlo Menze y Wilhelm Heiss. Otro término para referirse a los clasicistas y entenderlos mejor es el término que usó el crítico de arte Franz Rau al referirse a sus obras como realismo mágico, pero no lo confundamos con el realismo mágico de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. En la literatura de García Márquez, el realismo mágico se refiere a la combinación de elementos realistas con elementos fantásticos, o surrealistas en la narrativa, eventos extraordinarios y sobrenaturales que se presentan de manera natural como si fueran parte de un mundo real. Mientras que en la teoría del arte de Franz Rau, el realismo mágico se refiere a que la pintura busca capturar la magia o la sensación de lo misterioso y lo extraordinario que subyacen lo cotidiano. Rau decía que los artistas podían revelar esta realidad oculta a través de una representación realista de la vida cotidiana, combinada con elementos fantásticos o surrealistas. En la fotografía, al mismo tiempo que se producía la nueva objetividad, se desarrollaba el Neue Segen, o nueva visión o nueva óptica, con la que compartía la defensa de la fotografía como un medio artístico de expresión. También este movimiento exploraba nuevas formas de ver el mundo a través de la fotografía, buscando una visión más objetiva y menos convencional. En el cine, donde el expresionismo reinó, como también en la pintura, la nueva objetividad también dejó su huella. El mayor exponente del cine de este movimiento fue el director austríaco Georg Wilhelm Pabst, con películas como Joyless Street de 1925 o Pandora's Box de 1929. Joyless Street es considerada la película más representativa del movimiento, protagonizada por Greta Garbo, Asta Nielsen y Werner Krauss. La película sucede en un barrio pobre de Viena, en 1921, donde la vida de Marie, que busca escapar de un hogar abusivo, y Gret, una mujer que vive en la pobreza, se cruzan. La trama explora temas como la desigualdad económica, la corrupción, la lucha por la supervivencia en un entorno socialmente tenso, como también los problemas e injusticias que sufren particularmente las mujeres de bajos recursos. El movimiento se va por terminado con el ascenso del nacionalsocialismo al poder. El arte de la nueva objetividad, al igual que el expresionismo, fueron considerados arte degenerado. Y a algunos artistas se les prohibió pintar directamente, lo que forzó a muchos a emigrar a otros países. La influencia de la nueva objetividad llegó a artistas como Salvador Dalí, que adoptaron elementos de la estética y los temas recurrentes de la nueva objetividad en su propia obra. En un mundo donde la subjetividad y la interpretación reinaban, la nueva objetividad emerge como un faro de claridad, recordándonos que en la búsqueda de la verdad, la mirada sin filtros es nuestro mejor aliado. Espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte que me ayuda un montón, y nos vemos el domingo que viene con más historias. Que tengas una hermosa semana. Chau.